Hoy no me importa lo que digas desperté y me dormí enseguida Pienso dejar esta cama vacía Tal vez no soy lo que esperas Tal vez no entiendes mis maneras Tal vez la música ligera mi pensar Desconozco si ya tú lo sientes Entra en acecho por la puerta Con sus aires a primavera No le importan los demás Entra en acecho por la puerta Con sus aires a primavera No le importan los demás Tal vez no lo has imaginado Tal vez deténes con otros lados Tal vez un día nos volvamos a encontrar Desconozco si ya tú lo sientes Entra en acecho por la puerta Con sus aires a primavera No le importan los demás Entra en acecho por la puerta Con sus aires a primavera Con sus aires a primavera No le importan los demás Tal vez no le importan los demás Tal vez te mientes Tal vez te mientes Tal vez te mientes Entra en acecho por la puerta Entra en acecho por la puerta Con sus aires a primavera No le importan los demás No le importan los demás No le importan los demás Entra en acecho por la puerta Pastor Cuatro 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 Gracias.